¿Quieres conocer 10 cosas que no sabías de mí? Bueno, pues te espero este 29. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Ex de Maite Perroni rompe estereotipos y le envía este mensaje. A un año de confirmar su noviazgo tras una serie de especulaciones, Maite Perroni y Andrés Tobar se casaron este fin de semana pasado en Valle de Bravo, Estado de México, ante la presencia de amigos y familiares que celebraron su unión legal y bendición católica. Si bien han recibido infinidad de felicitaciones por parte de sus seres queridos, existe una en especial que ha llamado la atención de los fans de la actriz y cantante, Mane de la Parra, con quien la ex RBD mantuvo un noviazgo de poco más de dos años entre el año 2010 y 2012 y que concluyeron sin dar a conocer los motivos de su separación, pero sí aclararon que su amistad continuaría pese a todo. Hoy, a más de una década de su ruptura, parece ser que su amistad continúa vigente dado el mensaje que el actor le dedicó a Maite a través de sus redes sociales. Que la vida te regrese todo el amor que nos has dado, todo lo mejor para ustedes, mi Mai. Escribió el también cantante, El amor no se destruye, solo se transforma, añadió como hashtag a su felicitación. La reacción de los fans de Maite Perroni fue inmediata y celebraron que Mane de la Parra le haya dedicado eso a su exnovia, pero no es la primera vez que le dedica algo bonito, pues cuando ella anunció su compromiso con el productor Andrés Tobar, Mane de la Parra también reaccionó de una manera positiva. Siempre contigo Mai, te adoro eternamente y te mereces toda la felicidad y el amor del mundo, anotó en aquella ocasión el cantante, quien guarda los mejores recuerdos de ella y da constancia de lo bien que concluyó su relación tras haberse conocido cuando ambos protagonizaban la telenovela Cachito de Cielo. Pero no fue así con la ex de Andrés Tobar. Otra ex de la que seguidores de la pareja estuvieron pendientes fue Claudia Martín, con quien Andrés Tobar se casó en noviembre del año 2019 en el Templo de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca, pero año y medio después anunciaron el fin de su matrimonio. Por ello, Maite y Andrés Tobar no pudieron casarse por la iglesia porque Andrés Tobar ya estaba casado. Fue una frase en inglés que escribió Claudia Martín en sus historias sobre un fondo rosa y que se traduce a No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar. Sus palabras fueron interpretadas por algunos como una indirecta a la hoy feliz pareja, dados los antecedentes que marcaron el inicio de su relación. ¿Y tú qué opinas de la diferencia entre Claudia y Mane de la Parra? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.